Estamos en una pedanía, la portera del municipio de Requena, estamos a 12 kilómetros. La zona de la portera es una zona muy peculiar, con valles, con cañadas, extensiones grandes. Aquí teníamos un lago, esto es una zona muy caliza, por lo tanto es menos fértil, pero produce unos vinos extraordinarios. Soy María Ángeles Novella Herrero, nací en la portera y estoy actualmente trabajando como técnico de laboratorio en el Instituto de Viticultura y Enología de Requena. Soy doctora en biología y licenciada en enología, también intento llevar el cultivo del viñedo familiar, unas 20 hectáreas de viñedo. Y esta pequeña bodeguita que nació hace 8 años y que intentamos también que sea el cultivo de la vid, hacerlo rentable cada vez. Yo soy hija de agricultores, entonces he vivido con la agricultura siempre. Ya desde muy cría recuerdo convivir con los vendimeadores cuando se iban a vendimiar, los fines de semana ir al campo con 4 años. Yo fui en estudios superiores de la aldea de la portera, fui la primera y también fui la primera doctora. El año pasado, en 2017, en 40 años del homenaje en la noche del labrador de la fiesta de la vendimia, fui yo la primera mujer en 40 años. Para mí, pues es una pasión, es disfrutar y por supuesto lo que quiero es conseguir que haya una explotación. Es una explotación ecológica donde se trabaja con mucho cariño, con mucho respeto. La diferencia entre un vino ecológico y uno convencional sería sobre todo en el abonado de la tierra, el respeto y en el límite de productos citotóxicos que estaría limitado. Estamos en torno a unos 650 metros de altitud. Tenemos también clima algo de mediterráneo, pero continental, que aquí en verano podemos estar a 48 grados, 38 y por la noche bajar hasta los 15-16 grados. Mi trabajo, mi profesión, mi pasión, está todo en torno a la vid y al vino.